Y ya me están empezando a tocar un poquitero Hola, hoy jugaré al juego de Roblox que es capaz de doxearte Eh, tu nombre no es Jordan Crane 2007, ¿verdad? Mierda chicos, nos han pillado La verdad que fue una experiencia bastante rara, así que quédate hasta el final del vídeo Muy bien gente, ya estamos aquí en el de Survey Project Así que vamos a ver si es verdad que nos doxea o qué es lo que pasa Comenzar Encuentra tu apartamento Notas encontradas, 0 de 4 Vale, estoy en un lugar bastante bonito Básicamente estoy en mi pisito Y tengo que encontrar unas notas Parece que las puertas están bloqueadas No sé el contexto de este juego, pero bueno, yo me voy a dedicar a pasear por este piso De momento todas las puertas están bloqueadas Y no encuentro ninguna nota Aquí vimos un cuadro que cambia de forma La Mona Lisa, que mal rollo chicos No sé muy bien qué es esto, es un... no sé qué acaba de sonar Es como una especie de hombre Está hasta la polla de, yo qué sé, ver vídeos de Yao Cabrera, tú después de ver un vídeo de Yao Cabrera Tú después de ver un vídeo de Yolo Troll ¿Es una nota esto? Oh, Trinity, soy yo Jordan Crane Lamento todo lo que hice, espero que sepas que no lo dije en serio Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para arreglar esto Prometo que haré las cosas bien Es una nota para nosotros Y nos lo ponen aquí Entonces, no sé por qué nos la pondrán en mitad de la pared de un edificio O sea, no sé si no sería que nos lo pusieran en la puerta de nuestra casa Pero bueno, vemos que la gente deja literalmente la basura en la puerta Qué feo, eh Bueno, parece que mi piso va a ser el último, ¿verdad? Sí Jordan Crane 2007 Vamos a ver qué pedazo de piso tengo Ojo Olea tu vecino Notas 5, 3, 1 y 4 Vale Uy, pues tengo un tremendo pisazón, eh Tengo piso guapo Mira, 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 mira Literalmente, tres camisetas del mismo color Literalmente, mentalidad de millonario, gente Para no perder tiempo por la mañana vistiéndome Vale, eso no sé qué ha sido, pero bueno Mira, mira Good vibes MTV Madre mía Si lo tengo todo súper chico Uy, ¿el de delante qué hace? El de delante le he pillado haciendo cositas, eh Bueno, tiene prisa El de delante le he pillado haciendo cositas ahí Piliándome y apagado la luz cuando le he mirado, eh Ese vecino, ¿qué? El caso Enciende tu computadora Vamos a jugar un poquito al Minecraft o algo, tío Ya que sé, vamos a hacer pasta Hola, bienvenido a la encuesta Este formulario consistirá en preguntas de sí o no ¿Listo para comenzar? ¿Te imaginas? No O sea, sí Eh ¿Es tu color favorito el negro? Eh Es que yo no tengo color favorito O sea, me gusta tener Me gustaría tener muchas sudenas negras Pero no Mi color favorito no es el negro ¿Estás cansado? No es que tenga super energía Tampoco estoy cansado No, no estoy cansado ¿Tienes un hijo? Tengo una tortuga No sé si cuenta como hijo No, no tengo un hijo O sea, ¿alguna vez has llorado para dormir? No, la verdad que no he usado el método de llorar para dormir No sé qué clase de método es ese Pero no, no lo he usado Esto es solo un juego, lo sabes Ah, perdón Yo creía que era una tarta, tío ¿Juego o pastel? ¿Hay un dios? Yo Creo que sí ¿Prefirirías conocer tu muerte? ¿O la causa de tu muerte? Prefiero conocer el... El día que me voy a morir Porque si es la causa y me voy a morir Ya no voy a poder evitarlo Entonces, ¿qué más me da saber la causa? Si estuvieras atrapado en una isla con tu vecino ¿Prefirirías morir de hambre o recurrir a otros medios? Me están haciendo en directa de que me coma mi vecino Por intentarlo, si no le importa mucho, yo me lo como un poco Por probar Tu nombre no es Jordan Crane 2007, ¿verdad? Mierda, chicos, nos han pillado Gente, nos están pillando, ¿eh? No lo es Eso está bien ¿Esto qué es? ¿Por qué me meto al ordenador para trabajar y se pueden hacer preguntas al ordenador? ¿Te sentirías incómodo si la música sonara? No, no me importa que suene ninguna música O sea, me gusta la música Ah, bueno El tocadiscos se encendió Bueno, no me importa Es lo que he pedido, ¿no? He dicho que no me voy a sentir incómodo No me importa, venga, adelante Mozart Tarea, investigar Vamos a investigar No sé qué es esto, la verdad En fin Pero ponte la musiquilla o algo, ¿no? Vale, creo que tengo que volver a sentarme en el PC Obedéceme Tengo el control No Perro malo ¿Qué? ¿Cómo que perro malo? ¿Eres el único en tu complejo de apartamentos? Diría que no, porque me ha dejado la nota la vecina, así que no ¿Estás seguro? Sí ¿Estás realmente seguro? Yo diría que no soy el único ¿Tu vecino en el siguiente edificio cuenta? Claro, me está hablando de que si estoy solo en este edificio Yo no estaba contando el tío ese Yo he supuesto que como me han dejado una nota Supongo que es porque hay más gente dentro Pero yo, el vecino de fuera no lo he contado ¿Encuentras que saludarlo es una tarea? Me suena la polla el vecino en el frente, la verdad ¿O ¿Te importa a él? Es que no he hablado con él nunca En plan Alguna vez le he visto y tal por la ventana Pero no es mi colega, ¿sabes? No es como que me importe mucho ¿Esos tres puntos qué? Sí No No sé, tío Sí ¿Sientes que tienes el control? Sí, bro Tú eres un juego Yo no Solo respondes con sí o no Sí, porque es lo que No Le he rayado ¿Te importaría si tu vecino resultara herido? A ver, tampoco es que me vaya a importar Pero está feo, ¿no? O sea, me importaría un poquito Es como No me importaría Bueno, entonces Uy, uy Uy, 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 uy Yo no sigo Yo no sigo, hermano Tu vecino está bien Espérate que lo mire A ver Hombre Lo dudo ¿Tu vecino está bien? Sí Está de locos ¿Todavía te sientes en control? Sí ¿Estás disfrutando de tu experiencia? Sí No está mal, ¿eh? ¿Sientes algo? No Uy, uy Hay algo cerca de tu cama Uy, uy, uy Uy, no me rayes No creo que esté listo para ir a la cama todavía ¿Cómo que cerca de mi cama? Ah, un regalo ¡Ulo! Una máquina de música Qué bonita, ¿eh? Muy bonita, tío Hay algo cerca de tu cama Sí, lo he visto ¿Me ha visto ahí vosotros o qué? ¿El vecino qué? ¿Sí hay? ¡Oh! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Juan Carlos! ¿Estás bien? No ¿Te molestaría si hubiera un corte de energía? ¿De energía? La verdad que me molestaría un poco ahora que se fuera el wifi ¡Oh, oh, 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 oh! Y me cortan el wifi ¡Oh, oh, oh, oh! Uy, 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 ¿esto qué? Ahm ¿Qué coño está pasando? Tengo que reiniciar el interruptor Creo que mi personaje está un poquito agobiado, la verdad No sé por qué Bueno, sí sé por qué Porque están pasando cosas muy raras Y mi ordenador me está hablando Pero ¡Uy! Pero vecino, ¿qué hacía ahí hasta ahora despierto? Que está la hora de dormir y sepa adentro Bueno, vamos para adentro aquí ¿Esto qué mierda es? Esa puerta no estaba antes, loco Planta dos Planta tres ¡Oh, aquí hay una nota, loco! Querido Jordan Crane Nunca te perdonaré Y aunque la canción haya terminado Mi melodía permanecerá en tu mente No me quedaré Y te dejaré salir con la tuya Las cosas nunca volverán a ser como eran Puedo prometerte eso ¿Hasta quién es, hermano? ¿Mi ex? Me raya a muerte ¿Tú vamos para arriba? Ya me están empezando a tocar un poquito ¡Uy! ¡Uy! Me rayo ¿Qué era eso, tío? ¿Ese no era el flamingo, bro? Mira, aquí está Vamos a arreglarlo ya Perfecto Arreglado Pues nada, vamos para abajo Volvemos para el piso Y ya igual va tocando dormir, ¿eh? Porque no veas cómo está la noche Uy, 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 uy Uy, uy, uy ¿Pero eso qué? Eh, creo que estoy teniendo una parálisis de sueño Algo raro ¡Hombre! Juan Carlos ¿Cuánto tiempo? ¿No te veías del año pasado, hermano? Que no sales de tu casa, cabrón Estás perdido A ver si te sale, hermano Vamos de disco Vamos para casa ¡Uy! Aquí estoy a salvo Joder, ¿qué está pasando, tío? Bueno Me están tocando a mi puerta, ¿eh, Juan Carlos? ¡No! He estado... Que no voy ¿Eres positivo de que estás solo en este edificio? No Nunca estuviste solo Ya, es que no he dicho que estuvieras solo ¿Te encontraste con una bestia en tu camino y de regreso a tu habitación? No, era Juan Carlos Era una bestia ¿La bestia intentó matarte? No, quería quedar conmigo, pero yo no ¿La bestia sigue en el pasillo? Ah, sí ¿La bestia te persigue por una razón específica? Puede ser que sea mi ex ¿Estás solo en tu habitación? Sí Ahora no lo eres ¿El qué? ¿Recuerdas lo que te pasó? No Recuerda ¿Qué es lo que me pasó, tío? ¿Sabes quién abrió tu puerta? No Lo hice ¿Tú? ¿Recuerdas cómo sucedió? ¿El qué? Algo está en tu armario No, 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 no En mi armario no En mi armario millonario no, por favor ¿Hola? En mi armario no ¿Eso qué es? ¿Tú que está cayendo sangre? ¿Qué coño está pasando? Trinity conducía el camión que te... ¿El camión que qué? ¿Que me mató? He sentido muertes heladas en mi habitación por días Acepto que no puedes perdonarme Pero siento que mi tiempo se acaba Prométeme que plantarás las flores en mi tumba Para que cuando broten las raíces Pueda recogerme y sostenerme por última vez Jordan Crane Trinity conducía el camión que te mató No lo sé Tu verdadera sala está llena de investigadores Mientras hablábamos Nada de lo que ves es real Eso no es verdad Eso no es verdad, tío Estoy en un purgatorio ¿Qué? ¿Estás muerto? ¿No? Mira detrás de ti No ¿Qué cojones es esto? No puedes quedarte aquí para siempre Necesitas seguir adelante Continúa hacia el más allá ¿Estoy entre la vida y la muerte? No te queda nada en este mundo Te prometo que la otra vida no es tan mala Por favor, hazlo por ti mismo Esto es una paranoia Únete a nosotros Esto es muy guachi guachi guá ¿Eh? Felicidades Completaste el juego El fin No te queda nada en este mundo No te queda nada en este mundo ¡No te queda nada en este mundo! Gracias.